queridos amigos del martes de la poesía del centro asturiano de madrid bienvenidos a este día de clausura 29 de junio 2021 quiero felicitar efusivamente a cada uno de vosotros por todas vuestras aportaciones poéticas y musicales por el entusiasmo que os ha animado y por el afecto y cariño que sin duda me demostráis llegará octubre y os lo agradeceré personalmente creo yo que esta situación anómala ha servido para unir mucho más a todos con la poesía como centro de conexión os deseo un feliz verano y que volvamos ya desde aquí os convoco para el cuarto martes de octubre y un abrazo muy grande para todos mi poema de hoy es canto a cartagena un trozo de tierra viva como emergida del mar muestra todos sus encantos para poderla admirar como si fuera una rosa o tal vez un querubín mi tierra abre murallas hasta el último confín vestida va de hermosura con ropajes de colores con mujeres deliciosas tan bellas como las flores sus playas paradisiacas sus arenas como el oro recorren su litoral de gala vestido todo con esas puestas de sol con esas luces de luna cartagena resplandece más bonita que ninguna y en medio de esa belleza la luz que le presta el cielo y el embrujo milenario que va adherido a su suelo adherido a su suelo y la esencia y el misterio impregnado en sus rincones y el sentir cartagenero que colma las ambiciones con esas puestas de sol con esas luces de luna cartagena resplandece más bonita que ningún adiós amigos hola soledad me gustaría que esto llegara al tiempo pero no sé si será verdad estamos muy acelerados en Asturias aquí estamos de hecho ya me ves con chaqueta que Madrid seguramente no nos hace falta bueno feliz clausura y que la próxima vez tengamos suerte y podamos vernos en el Salón Príncipe de Asturias y mirarnos a la cara que tengo ganas de que sea así bien para no alargártelo para no alargártelo voy a decir el poema y simplemente desearos salud a todos feliz veraneo a ver Romualdo como estaba salud supongo que bien y si no por lo menos es mi deseo entonces ¿qué poema voy a decir? testigo de su dicha? pues venga este mismo ando sin rumbo vagando no sé si aturdido o triste en pos de bello sueño te ando un sol que tal vez no existe quizá nunca brillo se sobre puede que solo soy a un sueño acaso mi ciega mente dio errante deambular sin dueño una estrella fugaz y activa de pálida luz nagarada y tras su estela sugestiva con la voluntad anulada voy sin razón ni alizonte camino del fatal abismo sin que nada ni a nadie importe quizá tan siquiera a mi mismo más indiferente ni frustrado ni nada que a causa se aleje no hay razón que de ella me aleje aun cuando me sea mostrado el inexpugnable casticio donde el tesoro se cruzó ella y aunque se vea cual salmódulo el monocor de estirillo se he amerado seguir soñando y trepar a sus altas almenas para liberar de cadenas el amor por el que estoy penando no no será mortocedad ni voy a ser el bendigo antes acepto la soledad siendo de su dicha hostil gracias y suerte no 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 Gracias por ver el video. 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 Buenos días, amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La próxima vez. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Es el video. Y dice así. Hoy quiero convertirme en ese dios del vino. Parece ser que Baco es un dios femenino. Nadie es más capaz. Nadie es más capaz para llevar al clima a ese seso, dicen los entendidos. Es necesario olvidar tanta rutina. Salir de tanta nieve. Salir de tanta nieve que me deja sin vista. Salir de tanto virus. Salir de tanta ira. Huir de tantos vientos. Escapar de la muerte. Al menos por un tiempo. Por todo quiero a Baco. Ese dios milagroso. Del vino. Queridos amigos. Esto es todo por hoy. Que paséis un verano muy, muy feliz. Estaremos en contacto permanente. Si Dios quiere. Yo desde mi Cantábrico. Y los demás no sé dónde iréis. Pero supongo que a sitios muy gratos. Y en octubre seguramente que nos reuniremos ya. Y tomaremos una copa de vino. Y brindaremos por Baco. Buenas tardes, queridos amigos. Hasta pronto. Al atardecer caminaba por la playa. De arena fina. Y la brisa marinera. Me trajo tus recuerdos. Te buscaba. Caminaba en silencio por la playa del Mazagón. En medio del agitado oleaje. Bañada en sollozos. Te buscaba. Como caracola mojada. Me deslizaba. Me deslizaba. Como reina invisible. Por cortinas de espuma. Buscaba tu sedosa piel. Donde se muere el odio. Y empezó a lloviznar. Pronto estaré desnuda. De deudas y cicatrices. No debería existir la memoria. Me derrumbo en tu abrazo de agua. Como estatua de arena. Poema. Del libro. Luces y sombras verticales. De Ana María. López. Expósito. Buenas tardes. Soy el poeta Carlos II. Para los martes de la poesía. Del centro estudiado. Organizado. Por Soledad Martínez Duarte. Voy a leer un texto. Perteneciente. A mi libro. Cabeza bajo el agua. Paradoxas. Y aforemas. Se trata de un texto. De prosa poética. Los caminantes. Por un camino. Que se extiende. Infinito. En la mirada. caminan. Caminan unos seres humanos. Hombres y mujeres. Con unas quimeras de distintas formas y dimensiones a sus espaldas. Algunas de estas quimeras son muy bellas. Otras, horribles. Y otras, simplemente, vulgares. Estos caminantes. Estos caminantes se van acercando poco a poco a mi lugar. Y cuando finalmente llegan a la altura en donde sostengo en pie mi cuerpo. Les pregunto. ¿A dónde vais? Me contestan. No lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos. Les vuelvo a interrogar. Entonces. ¿Por qué camináis en una dirección? ¿Por qué no permanecéis tranquilamente quietos hasta saber sencillamente dónde dirigiros? Ellos me responden. No lo sabemos. No lo sabemos. Solo sabemos que tenemos que andar siempre de frente. Como una necesidad ineludible. Hacia delante. Sin ninguna meta por delante. Como propósito. Así hablaron los caminantes. Y continuaron su camino siempre de frente. Sin volver la mirada nunca hacia atrás. Buenas tardes, queridos amigos. Para el mes de junio de 2021. Y agradeciendo como siempre a nuestra querida anfitriona, doña Soledad Martínez. Voy a leerles otro de mis poemas de diseño de interiores. El mar me llama. Segunda parte. Que dice así. El agua se estremece como cráter de espuma en el aire que envidia su sonido de mar. Es el nublú azul rigiendo los sentidos lo que venera mi constancia. Sí, ese albedrío rítmico que va manando de los laterales suelta su fuerza cual noria que retorna al símil del deseo. Un suspiro cabal de mediodía se acerca a la ventana oculta del jardín. Invitando a los pájaros a su sede de luz. Las rosas se derraman bajo el laurel del tiempo. Es una tentación zambullirse en el orgasmo pasional de junio. El pudor se retira segregando hortensias en el vivo y rojo lienzo del atardecer. Se levantan los párpados del agua. No me resisto. Y atravieso el cristal transparente del sueño. Muchísimas gracias. Este poema va dedicado al recitar de Doña Soledad Martínez Duarte. Que gracias a ella nos tiene a todos unidos en este hermoso encuentro que nos hace virtualmente. Hasta que podamos ser personal. Bueno, está dedicado a Andalucía. Cuando alguien me pregunta cuál es la tierra mía, digo muy orgullosa. Yo soy de Andalucía. Ocho provincias tiene, con más o menos riqueza. Pero nadie le gana en salero, gracia y belleza. Jaén el minero, verde aceituno, flamenco y viril. Entre la sierra y jardines pasa el Guadalquivir. Córdoba, la hermosa sultana. Amor de luna y lucero. Se escapó de la mezquita para hacerse novia de Julio Romero. Sevilla, arte y alegría. Con su barrio de Triana, la Girarda y la Torre del Oro y su gente bailando por sevillanas. Huelva la Choquera, madrina de Juan Ramón, plataforma marinera con las tres caraderas de donde salió Colón. Cádiz, el marinero, flor de marinería. Cuando está triste no se le nota, porque remedia sus males con sus carnavales y chirigotas. Málaga la Bella, capricho de sol y luna, de Coqueta, que tiene por destino el mar y la sierra por caqueta. Granada, viuda de Guadir, la alhambra se desvela y el sacromonte baila al son de las castañuelas. Almería con su alcazaba, huyendo de la sequía, siempre pegadita al mar. Gracias a sus invernaderos sube su renta capital. Por eso y por otras razones, de cariño y simpatía, cuando me preguntan cuál es mi tierra, yo digo que soy de Andalucía. Ángeles Martínez. Hola, amigos. Como siempre, me voy a dedicar un poema para este mes que estamos entrando ya en el verano. Y voy a recordar con mucho cariño a mi amigo querido Rolando Vera Portocarrero. Su libro, La Lozanía de los Inmortales, es un libro precioso. En la contraportada hay una crítica que yo le hice, me dio la sorpresa cuando se editó el libro. Una crítica de arte que le hice yo en la revista en la que escribo, en Ciudad Lineal. Y con mucho cariño voy a leer de su última edición. Incluyó cuando su mamá murió, que tuve el honor de conocerla, Elsa. Él le escribió esto. Y os lo dedico con todo cariño. Canto a la inmortalidad de mi madre, Elsa. Tu cuerpo volvió a la tierra fecunda y primorosa, en una mañana inesperada, encendida hasta las estrellas. Polvo manantial verde de raíces profundas, celeste y ceniza debajo de ella. A posento de las semillas amarillas, como las amapolas más sabias y bellas, tu cuerpo era esa semilla de mazcas alas doradas de arco iris. Y cayó, para hacer renacer en el futuro, los más jugosos frutos y las rosas. Del recuerdo tuyo, como en un cuento de hadas después de interminables desvelos en tu vida con Dios y por tus hijos, volvió a la tierra tu cuerpo. Son rosado, maduro y ya vivido en este valle de lágrimas. En un arrebato de infinita gloria, como un manto inmaculado en mi ventana, ante mis ojos se te iban abriendo las herméticas puertas del universo eterno, de la otra tierra prometida, santa. Allá, a lo lejos de las estrellas, se dormían entre ellas y soñaban contigo en un éxtasis divino. Y yo sentí de repente como una revelación dada en un instante a todo mi espíritu. Que tú subías con las alas aladas, prestadas de los dulcísimos ángeles, con una palabra, como una paloma blanca. ¿No sería acaso el Espíritu Santo a tu lado, que te hacía entrar entre relámpagos y truenos, cuando los designios se rompían en los cielos como una tormenta de verano? Y así te ibas con tus cabellos ondulados, maquillada suavemente y perfumada, con los aromas más puros de las azucenas. Bellísimas relucías al irte en el mismo reino de los cielos. Con mucho cariño a Rolando Vera Portocarrero, el autor de este libro y de este poema, su madre. Y que tanto ha estado encerrado el pobre con su coronavirus, con su... En la época, perdón, él no ha tenido el coronavirus. En la época del coronavirus ha estado encerrado en la residencia durante tanto tiempo. Ahora ya salen y ya todo va mejor. Espero que algún día podamos estar juntos todos en esta tertulia maravillosa de soledad. Maravillosa soledad. Que tengáis un feliz verano. Besitos a todos. Buenas tardes. Quería decirte... Quería decirte algo nuevo que te impactara, te hiciera sonreír. ¿Lo ves? Estoy enfrascada en la rutina, con un gran arsenal de pensamientos, con hilo de algodón entre las manos, entrelazando, haciendo bucles, ondas, nudos, disminuyendo, aumentando, contando las hileras que me faltan. Presurosa, presurosa, por ver si al acabar te agrada, igual que a mí al contemplarla y sentir el calor de sus destellos. Ya estamos en verano, aunque hace frío, ya estamos en verano, aunque hace frío, y pronto llegarán las vacaciones, donde anhelo vivir llena de gozo. Muchas gracias. Muchas gracias. Logra recuperar el vuelo de resarcirnos de la soledad. Las horas se vacían, se quedan sin sustancia, o se llenan de súbito del oscuro escozor de un tiempo sin salida. Se queda amordazado hasta el silencio y la sangre se tiñe con lo negro de la desolación. Las palabras se astillan y se clavan muy hondo, queriendo provocar una respuesta que resulta imposible. ¿Qué hacer con el mañana, que será muy distinto de como lo pensábamos en tiempos compartidos? Ya la razón encuentra límites de espanto, su extrema poquedad, su oscuro resplandor de aristas hacia adentro. Y se espesa el dolor como la lava incomprensible que arrasa los sembrados donde la claridad creciera un día. En un jardín de invierno, la niebla, única flor, huela a silencio y frialdad, a tiempo dolorido para siempre. No sirven las palabras sino para aludir al sinsentido, no sirven las palabras sino para insultar incluso al aire. ¡Qué ciego oscuridad sobrevenida de repente! ¡Qué niebla inesperada se filtra por debajo de las puertas del alma! De pronto, es todo irrespirable y se apaga la voz y crece un sentimiento que termina agrietándonos. ¡Qué espantosa tormenta tronó los sentidos! ¡Desgajó el arbolado del futuro! ¡Anegó la esperanza de los días! Solo estrellas de luto desfigurando el cielo, solo estrellas de luto estremeciendo el corazón. Soy Cristina Rudolfo y como siempre desde Asturias os deseo que paséis un feliz verano. Para ti, Soledad, pues ya sabes, esperemos que pronto nos veamos en otras circunstancias y que ya pronto podamos volver a estar todos juntos. Para mí sería una gran satisfacción. Aquí en Asturias, pues lamentablemente parece que la lluvia no nos quiere dejar. Esperemos que pronto se calme. Y que allí, pues, por las zonas del sur y del centro, haga sol. Y para todos ustedes, voy a recitarles un poema que se titula Quise escribir sobre ti. Quise escribir sobre ti, aurora de la mañana, terciopelo del amanecer, rocío en calma. Camino descalza por la vereda del camino y me entregas tus caricias. Bálsamo que cicatriza las más ingratas heridas. Quise escribir sobre ti cuando acaricias las olas. Las metes entre tus manos, se deslizan temerosas. Las olas están marchando, las está llamando el mar. Recovecos de castillos entre ellas marcharán. Huellas diminutas revestían a la arena. Y las olas sigilosas sobre ellas dormitaban. Murmullos del atardecer. Risas dormidas. Cuerpo de los amantes vestidos de mar. Bruma que escondéis los secretos. Bailar entre los veleros que se duermen en la mar. No digáis dónde el amor. Él está guardando sus besos. Participo en el último martes de poesía, junio 2021, de Soledad Martínez Duarte. Dedico mi poema. Así son vuestros ojos. Publicado ya en mi poemario El soplo de la vida, el polvo de la tierra. Así son vuestros ojos. Reflejo de profundo resplandor, Alberto, tus ojos soñadores. Al atardecer la bondad del mar, Eduardo, tu mirar. La noche estrellada, el sonar de un cascabel. Victoria, tu honda mirada. Y si mañana muero. Ojalá no sea mañana. No riñáis por nada. Todos lo debo. Las gafas, los libros, el pañuelo. Los versos, escuchad, son algo más. Locura, amor, ternura, que eterna por vosotros se derrama. Hola, muy buenos días. Soy Ana Ortega Romanillos. Os voy a decir mi poema para los martes de la poesía. El poema es de mi libro Alba Desnuda, de poesía mística. Se titula Árbol de llanto. Hay un árbol de llanto que da sombra a los roquedos. Un viejo árbol donde se posan las aves. En un lugar donde esparce su voz el trigo. Por donde reverberan raíces en ecos de futuro. Caminas, mi bienaventurado amor, entre los surcos, en el mundo de los días, en tu particular universo sin orillas. La tarde brilla dejando un rastro de luz y palomas. Hay sombras de purgatorio al pie de la vieja encina. Bajo la tierra, laten raíces allí donde las flores duermen. Ante la serena desnudez de la luna, la música del cielo mueve alas. Escucho el sonido de las hojas. Gritan las piedras del arroyo. El agua traslada almas en una amalgama de canto y llanto. Muchísimas gracias. Felicidades a todos. A ver si tenemos un buen verano. Y volvemos a los martes de la poesía para el curso que viene. Saludos a todos y un gran abrazo. Para el martes de la poesía del Centro Asturiano. Para cerrar esta temporada y deciros felices vacaciones. Un poema sobre el mar. Anochecer en el puerto. El viento silba entre veleros y mástiles que parecen galopar. La luna juega al escondite con el mar. Usando nubes oscuras que realzan su blancura. Su belleza fantasmal. La voz del viento se silencia y deja paso a las sirenas. Que se ponen a cantar hipnóticos ritmos de agua. Y quien quiera que eso escuche, siente el corazón volar. Como si cada misterio se pudiera desvelar. ¿Cuánta razón tenía Homero en su famosa odisea? Yo hoy compruebo que era cierto el poder de las sirenas. Las estoy viendo danzar. Con las ondas y la arena. Con sus cuerpos transparentes. Con sus escamas de plata. Los barcos están callados. Porque el puerto se ha dormido. Y las sirenas cantan dulces canciones de cuna. Para la niña que he sido. Feliz verano. Hola amigos, buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos con nuestro martes de la poesía. Y ya despidiéndonos con la ilusión de que volveremos para octubre. Y bueno, yo lo que quiero es dar gracias al Centro Asturiano por su acogida. Que es realmente estupenda en ese salón tan inmenso y que nos hace tan felices. Que nos abre sus puertas para que vayamos allí a expresarnos. Y a Soledad por unirnos. Soledad nos une y ha hecho una gran labor. Se lo agradezco. Y bueno, pues voy a leeros una cosita de Gregorio Laborda. Y dice así. Hay cosas que no tienen dueño. El viento, el calor del sol y el amor. Tú eres para mí el calor. Yo para ti el viento. Nos une el amor. Somos libres los dos. Tanto tú como yo somos calor y viento. Estamos unidos por el amor. Y el amor no tiene dueña. Felices vacaciones a todos. Buenos días. Soy Lola Palancar y quería mandaros una pequeña poesía para los martes poéticos del Centro Asturiano que lo lleva divinamente Soledad Martínez. Tendremos vacaciones hasta septiembre, octubre. Espero que nos podamos todos reunir y disfrutar presencialmente y que paséis un feliz verano. Entonces, en la poesía es un día. Dice, aquel día el cielo era distinto, bello solo con mirar las nebulosas. Yo sabía que esa noche moriría la parte de mí que más quería. Mi soledad se convirtió en compañía. Ese día conocí la soledad. Ella me enseñó a amarme. Un día conocí la adversidad. Ella me enseñó a superarme. Un día conocí la autenticidad. Ella me enseñó a valorarme. Un día conocí la libertad. Ella me enseñó a soñar y volar. Y desde ese día, solo la muerte me callará. Y ahí dejaré de pedir justicia, igualdad para todos los seres humanos. Un día. Gracias, feliz verano y hasta pronto. Besito para todos. Muah. Hola, buenas tardes a todos los poetas, participantes y asistentes a las Tardes de Poesía del Centro Asturiano de Madrid. Mi agradecimiento, como siempre, a Soledad Martínez por invitarme a participar con mi poesía en este evento. Soy Maripaz Hernández Sánchez, poeta, residente en el Escorial, Madrid, España. Hoy os voy a recitar un poema de mi libro, Amanecer de Ocasos, que se titula Hoguera Invisible. Hoguera Invisible. Según algunos dicen, cuando la alondra transmite su canto sobrevolando sobrevolando sobre la campiña, es signo del comienzo del deshielo, antes de que el verano se aproxime, haciendo que florezcan las estepas del letargo de sueño. Ha llegado el momento de quemar unos rastrojos secos en la hoguera invisible para la pupila de antemano derrotada, mientras se perfila la mirada en los espejos, cubiertos por la bruma que envuelven los luceros. Se hace preciso seguir las señales ocultas por un tiempo dentro de nuestros cofres, y sin desfallecer, seguir la senda trazada por aquellas inquietudes que la nave abordó persiguiendo su estela. Según algunos dicen, somos polvo de estrellas, envueltas en el velo del olvido, y en búsqueda constante, emprendemos las nuevas singladuras que iluminan luceros, alejando penumbras que habitan los rincones. Bueno, pues muchas gracias, y os deseo que paséis un estupendo y un delicioso verano, lleno de alegrías, y bueno, y fuera de todas las pandemias. Un abrazo para todos. Buenas tardes, querida Soledad, amigos y amigas de los martes poéticos. Quiero compartir con vosotros, para despedir este ciclo, con la esperanza del encuentro en octubre, un poema de El arte de la genuflesión. Puede que el tiempo lo supiera desde siempre, y este ovillo de piel que no se sabe, se gestará en el vientre de los primeros años. Que estas manos, que no reconozco, procedan de la noche llanto sobre una plegaria. Que estos dedos, que buscan sin hallarse, procedan del dobladillo de las tardes de verano, cuando todo estaba sin suceder. Que estos ojos, que miran sin mirada, estén perdidos en la noche cuchilla de las venas. Puede que el tiempo lo supiera desde siempre, y este ovillo de piel que no se sabe, aprenda las rodillas ancladas al suelo. Patrimonio del frío entre los muslos, hasta desaparecer. Ovillo. Gracias. Buenos días a todos los participantes del grupo de poesía de los martes. Os deseo a todos un feliz verano, y en especial a ti, y también, por supuesto, que nos coordinas y diriges Soledad. Muchas gracias. Feliz verano a todos. Os voy a leer el poema que he hecho para este mes de junio. Un aguacero plomizo, un aguacero plomizo, anega todo en mi mente. Converte, convirtiendo en humedales esos ojos apagados, que sólo sueñan con verte. Cada gota derramada se desliza suavemente, y me enseña la lección que debo ser más paciente. Moja mi ser tu recuerdo, y acaricio ese vacío en espirales crecientes. Entreveo tu figura con percepciones ardientes, que me enredan en tus brazos, aunque tú estés ausente. Potente melancolía, que todo en charcos convierte, y al momento ya se absorben, por un sol resplandeciente. Rayos de luz que me dicen, muy pronto volveré a verte. Para que el mal triunfe, sólo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. Edmund Booker Queridos amigos, del martes de la poesía del centro asturiano en Madrid. Se fue la primavera. Una primavera de amor robado, sin belleza. Si no hay amor, no hay belleza. ¿Dónde están los poetas? ¿Dónde? Dormidos. Los poetas están dormidos, soñando versos sin voz. El poema que voy a leeros hoy se titula Habla. Comienza con un epígafe que dice No me inquieta tanto el aullido de los lobos como el silencio de los corderos. Fin del epígrafe. Continúa. Si tus palabras alumbran el camino, no las silencias. Habla. Si tus palabras le cantan a la vida, no las silencias. Habla. Si tus palabras despiertan la conciencia, no las silencias. Habla. Si tus palabras reclaman la justicia, no las silencias. Habla. Si tus palabras encuentran al perdido, no las silencias. Habla. Si tus palabras espantan los temores, no las silencias. Habla. Si tus palabras animan a la lucha, no las silencias. Habla. Si tus palabras defienden la verdad, no las silencias. Habla. Si tus palabras denuncian la mentira, no las silencias. Habla. Si tus palabras levantan al caído, no las silencias. Habla. Si tus palabras ayudan a crecer, no las silencias. Habla. Si tus palabras alivian el dolor, no las silencias. Habla. Si tus palabras son notas de armonía, no las silencias. Habla. Si tus palabras dibujan la sonrisa, no las silencias. Habla. Si tus palabras son fábricas de sueños, no las silencias. Habla. Si tus palabras elevan los sentidos, no las silencias. Habla. Si tus palabras encienden la esperanza, no las silencias. Habla. Si tus palabras son mejores que tu silencio, no las silencias. Habla. 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 Hasta que muera el miedo. Hasta que cae el viento. Hasta que llegue el alba. Muchas gracias. Sed felices en el camino. Este poema es para el recital de Soledad Martínez Duarte, del Centro Asturiano. Antes y después de ti. Antes y después de ti, nada será igual. Con tu recuerdo, la vida debe continuar. No te amé porque te amo. No te irás sin tu permiso. Y esa loquita que te mira, a los ojos te sonríe. Recordará tus enseñanzas entre bambalinas. Tiempos en la vida que un día volverán. Tu misión cumplida y en tu mirada la eterna despedida. Algen y la tía. Gracias. Este poema se lo voy a dedicar a Doña Soledad Martínez Duarte para el Centro Cultural Asturiano. Y se titula La Golondrina y el Ruseñor. Al llegar la primavera, mi jardín cambió de color. Y en la rama de un arbusto se posa un ruiseñor. Salen hojas nuevas, verdes de un verde esperanza. Mi jardín está cambiando. A mí me ilumina el alma. Una linda golondrina del ruiseñor se ha enamorado. Desea que pasen las horas para estar siempre a su lado. El aire huele a jazmines. Ya florece el romero y ellas se miran diciendo, Nuestro amor será eterno. Una mariposa vuela absorbiendo el néctar de la flor y el almendro florece para enriquecer su amor. Si una nube aparece para cubrir el sol, paciencia, que todo pasa y al final gana el amor. Gracias. Buenas tardes. He tenido una petición de un paisano mío, de una aldea de Asturias, que estaba interesado por este libro, Penas y alegrías del amor. Por el poema, más bien. Yo he dicho que comprar el libro porque en él hay buenos poemas de don Rafael de León. Pero por si allá arriba pues no es tan fácil a lo mejor las librerías. Se me ha ocurrido el declamárselo. Para él, bueno, y para muchos más paisanos en todos mis contactos que tengo. mira cómo se me pone la piel cuando te recuerdo que por la garganta me sube un chorro de sangre fresca de la herida que atraviesa de parte a parte de mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos y en mi sien una corona hecha de alfileres negros. mira, mira cómo se me pone la piel cada vez que me acuerdo que soy un hombre casado y sin embargo te quiero. entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio de ortigas y de chumberas de cal, de arena, de viento de selvas oscuras y de vidrios en acecho un muro para que ya nunca lo pueda saltar el pueblo que está rondando a las claves que guarda nuestro secreto y yo, yo sé bien que me quieres y tú sabes que te quiero y lo sabemos los dos y nadie, nadie debe saberlo ay, pena penita, pena de nuestro amor en silencio ay qué alegría alegría quererte como te quiero nuestro amor es agonía luto, angustia llanto y miedo es morirse a cada paso y seguir viviendo luego con una espada de punta siempre pendiente del techo salgo de mi casa al campo solo con tus pensamientos para acariciar a solas la tela de aquel pañuelo que se te cayó un domingo cuando venías del pueblo y que no te he dicho nunca mi vida que yo lo tengo y miro tus iniciales y las repito en silencio para que ni el campo sepa lo que yo te estoy queriendo ayer 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 por la plaza nueva vida no vuelvas a hacerlo te vi besar a mi niño a mi niño el más pequeño y como lo besarías ay virgen de los remedios que fue la primera vez que a mí me diste un beso llegué corriendo a mi casa alcé mi niño del suelo y sin que nadie me viese como un ladrón en su acecho en su cara de amapola mordió mi boca tu beso mira pase lo que pase aunque se hunda el firmamento aunque tu nombre y el mío lo pisoten por el suelo y ponga nuestra bandera de amor a los cuatro vientos sígueme queriendo así tormento de mis tormentos ay que alegría y que pena quererte como te quiero buenas tardes a todos soy Celeste Lama bueno ya nos conocemos y nada encantada de estar aquí otro martes más de poesía con todos vosotros y por supuesto dar gracias a Soledad que nos mantiene unidos a través de online espero que pronto podamos abrazarnos de nuevo mi poema de este mes dice así le he titulado El regreso de la golondrina cuando el caos pase y haya sembrado nuevos horizontes siendo sobrevivientes de este confinamiento colectivo cuando las golondrinas retonen a sus nidos recordaremos todo aquello que perdimos valoraremos una hogaza de pan caliente y la suerte de tener un amigo nos sentiremos dichosos de estar vivos disfrutaremos del sendero de la vida pues habremos aprendido que el tiempo es un regalo muy corto también el tesoro más querido un abrazo gracias a todos las abrazos las bolitas y las pegas después de la noche Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y a qué vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esa cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa altar para olvidar mi obstinación y más lo vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Gime, bandoneón, tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Lloro a mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Quiero emborrachar al corazón para poder después brindar por los fracasos del amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Amor, hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Buenos días, queridos contertulios. De nuevo nos volvemos a ver en vísperas de las vacaciones. Espero que os encontréis bien, sobre todo de salud. Y que paséis un verano agradable en compañía de vuestros familiares y amigos. A ver si acaba de una vez esta maldita pandemia. Y volvemos sanos con la tranquilidad y alegría y nos podemos besar y abrazar, dejando atrás esta pesadilla. Hoy os quiero recitar una poesía sobre la ecología, pensada y escrita hace muchos años, cuando no le hablaba del tema. Se titula Salvar el planeta. Es de mi libro Sentimientos, cuya portada es esta. Y es para el cuarto mes de la tertulia de Soledad, Martínez para el Centro Asturiano de Madrid. Gracias por su esfuerzo y por dejarme colaborar. Al final haré un comentario para explicar bien lo que quieren decir estos versos. Muchas gracias. Desnuda está nuestra amada Castilla, sin trigales, acederas, amapolas. Sin sus hijos, desnuda está la villa. Perpetua por siglos está la encina, algunos troncos con grandiosos huecos. De ellos venimos envueltos en harina. Flechas de palo marcan el camino, ruta de vuelta de nuestras ciudades. Que dará cabal su eterno destino. Castilla no es pobre si bregas y amas. Sus grandes sequías la dejan herida. Solo falta agua si al cielo no llamas. Que venga esa agua de Europa copiosa, que el mar se la lleva y la hace salada. Venga agua dulce a España ardorosa. Que pase el estrecho y riegue el desierto. Con agua y abonos sus cosechas. El mundo avanzará sin desconcierto. Hombres en su tierra echarán raíces. Agua de lluvias hará descender. Ciudades de costa en tierras felices. Bajo el cielo habrá grandes novedades. Bosques, cultivos, cambiaron el clima. La lluvia y la nieve serán sus bondades. Volved a Castilla que os vio nacer. Y agunó con lisonjas vuestro ser. Os vistió del oro, de la sencillez. Y os vistió de oro, de honor y honradez. Comentario. Cuando era joven, trabajé como auxiliar de laboratorio en investigaciones científicas en Salamanca. ¿Cuál sería mi asombro que me mandaron lavar arena? En ese experimento se buscaban los mejores sabones para cultivar las fresas. Cuidé de 300 macetas, las plantas puestas en arena lavada. Cada 10 macetas le echaba disoluciones diferentes para cultivarlas. Crecieron. Y echaron multitud de flores. No las vi convertidas en fresas. Porque a los auxiliares nos despidieron. Porque no había dinero para la investigación. De esta experiencia he deducido lo siguiente. Cada vez hay más inundaciones en Europa, en el Ebro y casi en todo el Mediterráneo. Se pierden casas y cosechas. Y a nadie se le ha ocurrido desde Europa hacer pantanos y recoger esa agua que aumenta el caudal de los mares. Hay que recogerla en pantanos y con grandes tuberías para trasladarla a otros pantanos hacia el sur. Regar la España seca, que es muy fuerte. Solo tiene sed. Pasar esas tuberías por el estrecho de Gibraltar y regar los desiertos de África. Si no es suficiente el agua que llegue, hacer desalinizadoras que en el continente africano para bajar el nivel del mar. Si se rega se producirán cultivos, hortalizas y bosques. Y esta vegetación hará que llueva más y comenzará un nuevo ciclo de cambio climático. No es tanto prohibir, sino poner remedio. Los africanos tendrían mucho trabajo y vivirían con sus familiares. Al mismo tiempo construir buenas casas y crear industrias para tener las mismas comodidades que los europeos. Industrias textiles, conserveras, mineras, etc. Tendrían mucho que hacer y se olvidarían de las guerras. Vivirían con su cultura y con sus familias sin abandonar a sus mayores. Pero, ¿quién lo hace? Las mismas naciones se han hecho tuberías para el gas y el petróleo. El petróleo es contaminación y muerte. Y solo el agua nos dará la vida. Si se quiere ser progresista hay que luchar por la vida. Gracias por escucharme. Hola. Buenas tardes. Os voy a leer un poema con la vida de Gloria Fuertes. Como me estudié bastante en su vida, pues os voy a leer sobre su vida un poema que hice. Y es para Soledad, la Casa de Asturias, para los martes de la poesía. Y dice así, Gloria Fuertes, simplemente. Fuertes fuiste en versos, manantial de tus poemas. Mujer de alas volaste alto, tu magia más allá de las estrellas. Perdón. Sembraste letras a tu manera. Fuiste polémica con tu escritura y con tus versos dándoles vida. Fue tu final la recompensa. Los días van pasando. Los vives a tu manera. Fuiste moderna y al mundo te lo ponías por montera. Luciendo tu palmito, más de uno te recuerda. Te paseabas altanera por las calles con tu vespa. La vida fuerte te golpeó que superaste en las tabernas. Tu vida de dolorosa existencia. Rota tu mirada y presencia. Fuiste inteligente, intensa. Llegaste a la madurez plena entre niños, música y letras. Y tu escritura poética. Aunque estés en el más allá, entre tus letras nos queda. Tu alma siempre estará en el recuerdo de un poeta. Gracias. Y ya hasta el mes de septiembre-octubre. Que empecemos de nuevo. Y felices vacaciones. El que sepa de vacaciones. De todas maneras, que paséis un buen verano a todos y todas. Besos. Hola, amigos. Nuevamente, os mando este poema, como todos los meses, para la Casa de Asturias, que dirige nuestra querida directora y amiga Doña Soledad. El poema lo he titulado El junio partío, como el corazón. Dice así. Junio, mes partido, mitad primavera y entrada al verano el 21. Mes de expectativas y opciones veraniegas varias. Empezamos un estío casi, por ser optimista, finalizada una dura pandemia y saliendo algunos de irremediables tragedias. Algunos decidirán ir a la playa, otros a la montaña, otros al pueblo y otros en casa con ventilador y los que se lo puedan permitir, con aire acondicionado, que se está fresquito y es lo mejor. Ahora, con las nuevas tarifas, ándese con cuidado y utilicen los electrodomésticos el fin de semana con la tarifa valle y entre medias con la llana. Y si no, lo de siempre, apúntense a la plana. Si el calor les agobia mucho y no saben qué hacer y con tantos problemas que resolver, anímense a tomar cosas fresquitas, gazpachos, salmorejo, ajo blanco, etc. Y de bebidas, tintos de verano, zumos, infusiones con hielo, horchata, leche merengada y si fuera poco, alegrense por las tardes-noches con piñas coladas y si fuera poco esto, alegrense con gin tonics, mojitos, etc. Todo esto es mucho más caro, evidentemente, pero no hay nada mejor que acabar la jornada y estar animoso y la sed, con alegría, se nota menos y mejor se pasa. Bueno, feliz y ecléctico verano y a disfrutar de todo lo que podamos. Un abrazo, amigos. Hasta la próxima vez. ¡Layola! Muchísimas gracias a Soledad Martínez González Duarte por mantenernos unidos con la belleza de la poesía y encantada de participar en los martes poéticos. Voy a recitar mi poema, Bienvenido, veranito. Bienvenido, veranito. Ya nos libraste del COVID y nos llenaste de energía porque estábamos muy tristes encerrados en las casas y sin poder oler tus rosas, ni disfrutar del aire del día, ni ver cómo florecían las jaras, ni cómo se llenaban de vida. Los prados son ahora verdes y se llenan de mil colores mi alma dolorida. Soy feliz porque ha llegado el día en que viviré todas mis horas de amor y fantasía para que el tiempo no pare, para disfrutar de la vida, para volar hacia la orilla, para aspirar sólo tu aire y para llenar de aroma mi vida. Buenos días, Soledad Martínez, para tu programa Martes de la Poesía, deseándote a ti, a Romualdo y a todos los participantes en él que disfrutéis de un verano muy dichoso. Hoy os voy a leer un poema que he hecho a mi primera profesora de francés, una mujer deliciosa, encantadora, a la que yo he querido mucho y con la que seguimos teniendo una inmensa amistad. Se titula Ayer es todavía. Contigo quiero hablar, Maguita Reyes, para decirte, después de tantos años de aventura, que ayer es todavía y lo será mañana. Porque el tiempo, cuando el cariño alienta sus momentos, es un río de gracia que discurre amablemente por cauces misteriosos, donde el recuerdo es vida y la nostalgia aliento, en estas esparañas de ribera imbatibles al viento del destino. Ayer es todavía, Dios mediante, hasta llegar al mar, el río de agua clara fluirá propicio, inagotable, fiel, del horizonte ameno, del hontanar ameno, de las profundidades, allí de donde, sublime, excelso y misterioso, nace y renace el sentimiento que nos une. Éramos niños, aquella juventud así lo era, cuando la providencia determinó nuestro futuro. Maestra tú, de idioma eufónico y galante, recuerdo tú decir, sereno y sinuoso, cual si fueran suspiros tus palabras y cómo aquella voz me encandilaba. El corazón tiene razones que la razón no entiende y el destino cubre de misterio los caminos. Lejos, muy lejos todavía, como si fuera hoy y aquel ayer, el horizonte se abre al devenir incierto, inescrutable, porque, Maguitéres, ayer es todavía y así ha de ser por siempre. Un abrazo muy grande para todos. Y mis labios probaron aún viviente el sabor de tu boca celestial y el delirio agitó tu ser yaciente. Muchas gracias. Un abrazo muy grande para todos. Y la lentitud de una asfixia. Pero yo sé que la luna existe al pie de mi cuerpo. La siento atravesarme, penetrar, deslizarse bajo la música y matarme al fin. Luego huye entre las luces despavorida y blanca. Cuando restalla la sidra suena la lluvia en las tejas. El canto lleno de vida de un pasearín que se aleja suena el caudal de la fuente y el viento por las callejas. Suena el río impaciente y del minero la queja. Asturias, asturias de la lluvia. Asturias de la mar en plena, con su verbena y su pena, con su bandera y su herida. Cuando resodalla la sidra, no estalla Asturias entera. Cuando resodalla la sidra, suena la gaita en el vaso, vuelvo de nuevo a otros días, retrocediendo mis pasos. Escucho la voz de mi padre, cantando bajo el orbayo, y vuelvo a ver a mi madre, en el llar con el mayo. Asturias, fina, migrera, Asturias del mar en plena, con su verbena y su plena, con su bandera y su erigida, cuando resodalla la sidra, no estalla Asturias entera. Asturias, fina, migrera, Asturias entera. Asturias, fina, migrera, Asturias del mar en plena, con su verbena y su plena, con su bandera y su erigida, cuando resodalla la sidra, no estalla Asturias entera. Asturias, fina, migrera, Asturias del mar en plena, con su verbena y su plena, con su bandera y su erigida, cuando resodalla la sidra, no estalla Asturias entera. Asturias, fina, migrera, Asturias entera. Cuando resodalla la sidra, con suthestra, no estalla Asturias entera. Asturias entera, Marino aprienta ahora, B... 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 Gracias por ver el video